...partido, con sabor a poco, para los dos, porque Estados Unidos clasifica perdiendo y Costa Rica gana, pero no le alcanza. Pero bueno, los ticos intentaron, porque ya es un premio estar en el cuarto lugar, ir al repechaje y sabían que tenían una última oportunidad, una que dependía de ellos, porque perdía México y se daba este resultado ante Estados Unidos y pasaba directamente al mundial. Al no suceder eso con el Tri, al ganar el Tri su partido, lo que le quedaba era una super goleada histórica ante los Estados Unidos. No fue una goleada histórica, terminó ganándole al conjunto estadounidense, pero bueno, tendrán que esperar, tendrán que jugar con Nueva Zelanda, para ver si van al mundial. Ahí lo vemos a Keylor Navas, la gran bandera que tiene el fútbol de Costa Rica, el arquero del Paris Saint Germain, que fíjate vos qué pelota le tiene acá. Tremendo lo de Keylor, Miles Robinson en el que disparaba. A qué marropa realmente. Qué buena cámara. Y qué bien Keylor, impresionante. Atención, pierde Laurens, Ricardo Pepi, va Huea, va Pepi con el centro, otra vez Navas. Espectacular el hombre que ha alojado a 30 refugiados. 30 refugiados, puso 30 camas en su casa Keylor. Y dijo, refugiados que necesiten un hogar, vengan a pasar la noche acá. Increíble lo que hizo. Robinson recibía el balón, mirá vos, probaba desde allí, caía, 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 y Keylor mandaba la pelota al córner. Era protagonista al principio, el equipo visitante, no terminaba de hacer pie, Costa Rica, pero de a poquito, mientras nos sacamos la foto, gracias. Este es Freddy Navas, el papá de Keylor. Claro, y roba foto él. Y obvio, los ticos dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez. Exacto. Que llegaban invictos, 6 partidos consecutivos, 5 de los cuales, victorias. Una buena recta final metieron para seguir teniendo chances de mundial. Keylor que seguía haciéndose grande debajo de los tres palos. Primero era Robinson, y después será Zimmerman el que tiene la chance, pero bueno, enorme el arquero del conjunto local. Bueno, y llega el gol, querido Pablo. De Juan Pablo Vargas. Me quedé en silencio porque estaba corroborando un dato. Suárez, el colombiano, llevó a Ecuador al Mundial. En el 2006. Claro, exacto. Quería chequearlo. Sí, sí, sí. La memoria falla. Bueno, y ahora con esta buena misión de lograr llevar a Costa Rica. Juan Pablo Vargas abriendo el marcador para los ticos. Se viene Estados Unidos. Se viene Musa. Bueno. Poca idea, Estados Unidos, la verdad. Un equipo que tiene la ambición de ir al Mundial y que dependiendo de sí mismo pierde y juega así, es un gran signo de interrogación. Llega esta jugada, sale mal el arquero y atención, porque en dos tiempos se terminaba salvando Estados Unidos. Pero, pero, llega finalmente esta buena jugada y el gol de Costa Rica, el segundo, gran arremetida. Fíjate vos cómo llega. ¿Qué hace el defensor de Estados Unidos? Agachó. En vez de sacar el cabezazo, Contreras. Costa Rica que busca su quinta participación en Mundial. Fue en el 90, el 2002, el 2006. Ah, bueno, 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 bueno. No había forma, no había manera, ¿no? De convertir hoy. Decíamos 2006 y 2014. Y ahora tendrá que ir al repechaje ante Oceanía. Enfrentará a Nueva Zelanda. Enseguida lo vamos a ver, entre un ratito. Golió 5-0 a Isla Salomón en el primer turno del día en Qatar. Y dio el salto también a la famosa repesca. Bueno. Pide el cambio Keylor, ¿eh? Sí, sí. Y ahí está el colombiano observando. El padre se agarraba la cabeza. Y sí, uno sufre, ¿no? Los hijos, olvídate. Bueno, ahí el arquero del Paris Saint-Germain. Últimamente está siendo suplente de Tonaruma. Tendrá que dejar el campo. Las explicaciones del caso. Final del partido. En definitiva hubo victoria, pero no alcanzó. No hubo la cantidad de goles necesarios para hacer de este partido un partido histórico. Mandar a Estados Unidos al repechaje y ellos automáticamente clasificar a un nuevo mundial, ¿no? Bueno. Vamos a los repechajes. Así serán. Costa Rica contra Nueva Zelanda. Perú ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Se tiene que definir ese partido. Se jugará siete días antes, una semana antes que el duelo definitivo. Y Gales ante Escocia o Ucrania.